Un, dos, tres, un paso y dos para atrás Un, dos, tres Un paso y dos para atrás Un, dos, tres, un paso y dos para atrás ¡Alaria! ¡Internidad! ¡Alaria! ¡Activate Dance Mode Countdown! ¡Voy sí, West!!! Here we go ¡Alaria! Five, four, three, two, one Are... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!